ya cuando el servidor ya ha sido configurado dentro del panel nos vamos a la zona de infraestructura en servidores nos aparecerá aquí si lo vemos que está en verde directamente ya está encendido puede ser que veamos una barra con un porcentaje con lo que eso significa que todavía está desplegando la imagen virtual nos vamos a la opción de acciones desplegamos y hacemos clic en reinstalar imagen vamos a elegir centos desplegamos y elegimos la versión 7 y como software adicional vamos a activar plus obsidian le hacemos clic en reinstalar imagen nos informará de la nueva clave de para el usuario root y ahora sólo nos queda esperar regresamos al panel de servidores nos fijamos en que el estado haya finalizado hacemos clic un poquito más abajo el enlace de acceso al panel de bless